Se cumple un año de lo que fue el suicidio de tu tío y estamos justo en la misma cuadra, ¿no? Acá, en la esquina del departamento. ¿Qué sentís? Después de un año, nada, siento bronca, siento que nada, extraño a mi tío. Mucho, lo extraño mucho porque para nosotros era un referente de la familia. Jamás nos imaginamos que iba a terminar así, jamás. La soledad que tenía él y jamás, él había formado una familia y terminó solo. Felipe, Martita, viven todavía en ese edificio, estamos acá a media cuadra. ¿Nunca salió de ellos decirte, Paul, ¿cómo estás? ¿Necesitan algo? No, vamos, ¿así para qué? ¿Para qué? Si no, 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 es decir, cuando mi tío se murió no te preguntaron ni nada. Mi tío se murió no te preguntaron ni nada. Hace poco me escribió a mí, Felipe. Me dijo Matías, me gustaría que hablen con Marisa, que nos cuida, para que sepan que estaba contenido, Gustavo. ¿Vos decís eso? ¿Vos no creés en lo que dice Felipe? No, jamás. No, si estaba solo, mi tío estaba solo. No estaba ni contenido, no estaba nada, lo dejaron solo. Lo dejaron solo. Imaginate que él se imaginó una familia donde terminó solo. Se imaginó una familia donde terminó solo. ¿Vos te enteraste de esa noticia en la mañana? ¿Cómo fue? ¿Qué te encontró a vos? Me contó mi hermano, yo estaba en mi casa y no lo podía creer, yo no lo podía creer. ¿Viniste acá a este lugar? Sí, vinimos acá, estaba toda la policía y no lo podíamos creer. Está la serie de Ford, en esa serie de Ford tu tío tiene apariciones y aparece justo en un balcón también. Sí, sí, me parece que todo es muy a propósito. Es todo muy a propósito y la verdad la serie es malísima. Es todo muy a propósito y la verdad la serie es malísima. Tampoco se merecía para mí que Ricardo tenga esa serie. Me pareció malísima. ¿Y el reclamo judicial que hicieron para frenar la imagen tuvieron respuestas de algún tipo? No, ni nada, todavía nada. Dio todo para terminar tirado en el piso. Dio todo para terminar tirado en el piso. Dio todo para terminar tirado en el piso.